Las líneas expresadas por la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, y por el senador Ricardo Monreal en relación a la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, son de una importancia vital para el país. Ambos personajes han tocado el sistema nervioso del cuerpo nacional, pero que se resume en dos conceptos. El primero, de la ministra Piña, subrayando la necesidad de la cohesión en el país, un rubro que no es la constante, que se deslavó, se difuminó en nuestro lenguaje cotidiano. La cohesión como el pegamento que acerque y ensambla a las distintas sociedades, porque somos varias, en una sola. Cohesión para entender que México no puede ser un cuerpo disfuncional, roto, desarticulado. La ministra Piña habló en el evento de conmemoración del 106 aniversario de la constitución, y ante el presidente López Obrador tazó lo que su gobierno ha generado. La fragmentación de familias, de vecinos, el distanciamiento entre amigos, de mexicanos contra de mexicanos, bandos separados por una estrategia que se alimenta del rencor de muchos que no saben ni qué defienden, pero que ya calzan zapatos o de fifís o de chairos. No es suficiente que se busque amarrar los deseos de un México cohesionado sin los vendajes de la reconciliación. Esa materia que el propio senador por Zacatecas, Ricardo Monreal, ha urgido en la sala de terapia intensiva. La reconciliación para sanar y llegar al perdón. No se exagera, gentil auditorio, si decimos que nos hemos comportado como chiquillos que defienden balones y trompos que no son nuestros, sino de aquel vecinito insidioso, mismo que ha visto crecer su poder a costa de las batallas campales en el barrio. Esta reconciliación de la que le hablo va más allá de una frase de campaña. Es el suero que revitalizaría a un descoyuntado país como el nuestro. Y la magia de los discursos de la Presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, y el texto de Ricardo Monreal, su luminosidad es que ambos apelan a lo básico, el respeto a nuestra Carta Magna, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y nadie pide que seamos expertos en derecho constitucional. Basta con entender que la vida y obra de nuestra casa se cimenta con el cuidado a los muros del Estado de Derecho. Eso es que no hay que permitir que se fragmenten, que se agrieten, que hay que darle mantenimiento. Eso, eso que nos hace ser una nación todavía civilizada y no lo que hemos acariciado peligrosamente, una tierra de narcos, de asesinos, de feminicidas, de cínicos, de proxenetas, de corruptos. Muchos y muchas han creído en estos últimos años que viven protegidos por un ser mítico, el Mesías de los mil pesos mensuales. Pero en realidad respiramos en la más absoluta orfandad. Por ello es tiempo de retornar a valores que en épocas difíciles nos han sacado adelante como colectivo, como país. Y se puede lograr bajo la mirada de la Gran Madre, la Constitución de México. Soy su servidor Miguel Ángel López Farías. Lo invito a que nos visite en www.picotazopolítico.com. Ya sabe, no hay regaño, es picotazo político.